El próximo 6 de febrero inicia el curso lectivo 2023 y bueno, ya muchos padres de familia se han acercado a diferentes negocios para conseguir los útiles escolares que se requieren para sus hijos, tanto en primaria como en secundaria. Bueno, muchos de ellos ya han hecho compras, pero otros están esperando precisamente a partir del 15 de enero comenzar a adquirir todo lo que se requiere. Nosotros hemos conversado con algunas de estas personas quienes nos manifestaron que todavía, por ejemplo, no han hecho las compras. Están esperando también hacer un análisis de lo que se tiene en casa que les podría servir para el próximo año y así que los gastos se puedan disminuir en esta oportunidad. Escuchemos aquí lo que nos indicaron dos de estas madres de familia. ¿Cómo le ha ido con los útiles escolares? ¿Ya los compró? No, todavía no, ando viendo. ¿Cómo ha visto los precios? Pues, muy variados en todo lugar, hay que escoger mucho. ¿Hay que caminar un poquito? Sí, sí. ¿Y cómo está el tema presupuestario para asumir un gasto como este tan grande? Limitar. ¿Es un poco complejo? Sí, sí, hay que ir poco a poco. ¿Y usted de las mamás que también reutilizan cosas de los años pasados? Cuéntenos un poco. Sí, sí, lo que está bueno se reutiliza. ¿Y ya hizo esa lista de qué necesita, qué no? Un poco, sí. Sí, ya falta muy poco. Ya casi entramos a clases, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo esperas hacer las compras? Seguro esta otra semana, es que voy como poco a poco. ¿Compra todo de una vez o va a fraccionar? No, voy poco a poco. ¿Fraccionadamente? Sí. Bien, no he comprado nada. Aún no compramos, pero tampoco como que ocupamos mucho. Estamos tratando de reutilizar, reciclar y demás. ¿Cómo ha visto los precios en los lugares que ha visitado? No, es que como te digo, no he ido a comprar, no sé, no sé de precios mucho. Bueno, esa es una buena idea, ¿verdad? Es un buen consejo, ver qué quedó el año pasado que se puede utilizar y así los gastos disminuyen un poco. Sí, así es. Caminar un poquito. Sí, la verdad mi mamá es bastante accesible y este año lo que hicimos fue comprar un ampote, entonces pienso que es más económico y más fácil. Y bueno, y lo demás de los útiles en el colegio, bueno, hay cosas que se usan más, lapiceros, pero no tanto como goma o tijeras, que es más común en la escuela, ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, el año pasado me quedó la goma casi que intacta porque eran puras copias y así. Y es que para quienes requieran comprar sus útiles escolares hay variedad de productos y para todos los gustos. Esto significa también que hay variedad de precios, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar cuadernos como este de resortes que tienen un valor más alto acá en el mercado, pero también pueden encontrar variedad de productos, por ejemplo, también de estos cuadernos un poquito más sencillos que van cocidos y su valor es muchísimo menor en el mercado. También, pues usted puede escoger en la variedad de lápiz de color, lapiceros, goma, tijera. Así que lo importante acá y la recomendación es buscar bien y valorar exactamente lo que se requiere para sus hijos. Escuchemos acá lo que dijo el administrador del supermercado central de Copeagri RL con respecto a la variedad de productos que se ofrecen. Bueno, aquí, primero que todo, contarles que ya estamos listos, ¿verdad? Tenemos todo lo que usted necesita para ir a la escuela, al colegio, a la universidad. Si tienen que mandar a los chiquitos al kinder o a materno, también aquí tenemos todo lo que ustedes necesitan. Todavía está un poco tranquilo, creo que el comportamiento de compra de los clientes de útiles escolares, ¿verdad? Pero, como usted bien lo menciona, la segunda quincena de enero, ¿verdad? Y los días previos al inicio de la temporada escolar, ¿verdad? Y pues son los días más fuertes en este sentido, ¿verdad? Los cuadernos, por ejemplo, tenemos precios desde los mil colones hasta los siete mil colones, ¿verdad? El tema de los cuadernos este año, bueno, pues hay algunos que tienen un precio que uno podría decir que es un poco elevado. La calidad es una cosa impresionante, inmejorable. Útiles escolares, por ejemplo, cajas de lápices de color desde 970 colones en adelante. Goma desde los 965 colones, borrador desde los 100 colones, 150 colones. Tenemos combos escolares para niño y para niña, ¿verdad? Que esos combos pues tienen un valor de seis mil colones. Lleva cuadernos, lleva hojas, lleva lapiceros, lleva lápices de color, lleva goma, tijeras, tajador. Así es que creo que tenemos una bonita variedad. Prensas, colitas, camisetas, tops. Obviamente, pues las camisetas también para los chicos de kinder y materno. Y básicamente eso es lo que podríamos hablar. Obviamente de bolsos, también cartucheras. Eso es lo que más vendemos acá. Sí, en los últimos años pues se ha vuelto tendencia, ¿verdad? Toallitas húmedas, alcohol en gel o alcohol en líquido. Que se utiliza así como para limpieza de los niños, ¿verdad? Higiene de, pues no solo de las manos y del cuerpo, ¿verdad? Sino que también del escritorio que van a utilizar, ¿verdad? El pupitre. Obviamente, pues todo lo que necesitan para el cuidado y la limpieza oral, ¿verdad? Desde cepillos, cremas dentales, hilo dental si necesitan, enjuago bucal, ¿verdad? Para llevar a la escuela y al colegio. Bueno, y un detalle bastante importante a mencionar es que todos los clientes que tengan el 2% de acá, de Copeagri y RL, pues podrán a partir del 20 de enero canjear precisamente esos recursos en la compra de los útiles escolares. Nosotros este año vamos a entregar bonificación a partir del viernes 20 de enero. Así es que, bueno, pues sí, efectivamente, pues muchos de nuestros clientes están esperando esa fecha, pues para utilizar parte de la bonificación, ¿verdad? En la compra de útiles escolares. La recomendación, como les menciono, es buscar precios, buscar calidad y buscar lo que usted requiere para el curso lectivo 2023. Si su hijo ya fue a un nivel el año pasado, pues puede analizar exactamente qué tiene y qué puede reutilizar en esta oportunidad. Y, bueno, si es un hijo o hija que va a estar en primer ingreso, pues también, pues hacer un análisis de qué es exactamente lo que necesite y que se adapte, por supuesto, a su bolsillo. Este es un reporte en cámaras de Kevin Serrano. Les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur, Pérez Celedón.